porque recuerden que CTV Barranquilla es la casa de los emprendimientos también. Bienvenida Pau, buenos días. Gracias, gracias y esto definitivamente sí, CTV es la casa del emprendimiento. Quiero enviarle saludos a todas las personas que están conectadas en todas las plataformas digitales de CTV Barranquilla y por supuesto en el canal 104 de Claro. Yo por supuesto hoy muy bien acompañada de una chica emprendedora. Ella tiene una boutique y se llama Vero Luz Boutique. Y bienvenida Verónica, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Vero. Hola, hola a todos, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias, muy feliz de estar acá. Gracias a ti, qué bonita, una vueltica para Vero, claro que sí. Hermoso porque parte de esa Luz que carga ese Vero Luz. Por supuesto me imagino que este es su boutique, mira. Por supuesto, ahí está. Vueltica Vero, vueltica. Hermoso ese set. Un besito Vero, tira un besito. Yo creo que producción quedó encantado el día de hoy. ¡Ah, sí! Bueno, bueno, y coméntanos un poco acerca de tu boutique. Cuéntanos cómo inició este emprendimiento. Bueno, claro que sí, Vero Luz Boutique nació, es una tienda virtual y nació pues a raíz de la necesidad de ser madre presente y pues tenía a la niña muy pequeña. Entonces, en ese entonces, estudiando, trabajando y demás, pues era como un proyecto tener un ingreso adicional. Nace Vero Luz y pues bueno, con el pasar del tiempo, ahorita estamos manejando línea importada, tenemos línea nacional también, mucha variedad, entonces nos caracterizamos por tener mucha variedad, como es línea casual, informal, jeans y demás. Eso te iba a preguntar más o menos cuál era el estilo, pero ya nos dijiste que es muy variado. ¿Se podría decir para todo tipo de edad y estilos? Sí, exacto. Esa es la ventaja que tenemos. Por ejemplo, Vero Luz maneja diferentes estilos. Maneja línea casual, línea oficina, línea deportiva. Entonces, en ese sentido, nos hemos dado a conocer por la variedad de prendas que tenemos. Excelente. Y bueno, coméntanos, porque es que vas a estar participando además en Feria Alfa Tercera Edición. Y entonces, cuéntanos qué promociones vas a tener este viernes, sábado y domingo en Feria Alfa. Así es, estoy muy contenta, de verdad. Es la primera vez que voy a estar en una feria, se lo digo acá. Y bueno, vamos a tener súper descuentos, unos sets divinos, body, todo tipo de prendas que manejamos. Pero pues vamos a tener también prendas americanas, prendas nacionales, sets deportivos. Entonces, no, la idea es que todos vayan, asistan a la feria y pues aprovechen los descuentos. Este set tan divino, pues ya que les gustó, allá va a estar. Y pues bueno, espero que puedan aprovechar todas las promociones. Excelente. Bueno, y estamos viendo en pantalla una demostración un poquito de esos estilos, outfits y moda que podemos encontrar en Verulú, Verulú Boutique. Cuéntanos, Vero, me imagino, ¿nervios por primera vez participar en una feria? Pues sí, como todo, muchas expectativas, muchas ganas, mucha emoción. Pero pues bueno, muy contenta, sé que todo se va a dar. Y bueno, feliz, feliz de ustedes como tal, darnos esta oportunidad a los emprendedores para darnos a conocer con el resto de personas. Así es, bueno, ya saben que si quieren alguna promoción o descuento este fin de semana y además por la fecha del Día de las Madres, vamos a tener a Verulú Boutique este viernes y sábado y domingo en el Centro Comercial Mi Plaza Los Robles. Así que no se pueden perder porque además tenemos diversas marcas que van a estar también disponibles para que vayan, conozcan y apoyen el emprendimiento local. Claro que sí, vamos a recordarle, Vero, sales en las redes sociales así como aparece en pantalla. Exacto, arroba Verulú Boutique, así me consiguen en redes sociales, en Facebook Verulú Boutique y pues en TikTok también, estamos como en TikTok. ¿Quién es? ¡Wow, qué chévere! Todas las plataformas, como debe ser. Como debe ser. Así es. ¿Tienes alguna tienda física o solamente manejas virtual? No, Verulú Boutique es 100% virtual, pero pues nos caracterizamos por brindar asesoría, pues las personas que me conocen y que me han comprado saben que la asesoría es muy personalizada, pues yo misma de pronto en muchas ocasiones no va al domicilio sino yo y de pronto llevo opciones de prendas para que de pronto la persona escoja. Entonces en ese sentido pues la asesoría es muy personalizada, de pronto por eso ya tengo varios clientes ya fidelizados, porque pues a veces nosotras como mujeres ya sabemos como somos de indecisa en muchas ocasiones y pues ese es el plus que tiene Verulú. Pero hay confecciones, o sea, tú les dices según el cuerpo, las medidas. Asesoría en cuanto al tipo de eventos que vaya a asistir y demás. Ah, ok, asesoría personalizada. Sí, exacto. Por ejemplo, a mí muchas clientes me contactan y me dicen como que, Vero, tengo una cena en tal cosa o tengo una fiesta con tel. No sé qué ponerme, ayúdame una yo. Sí, exacto. Y muchas nos pasan, a veces de verdad estamos como, como qué color me quedaría bien para esa hora tal. Entonces pues esa asesoría que es importantísima a la hora de vestirnos, pues nosotros se la brindamos y bueno, es como el plus que tenemos nosotros acá en Verulú. Me encanta porque a veces, Mari, nos pasa, tenemos un evento y no sabemos qué colocarnos, qué ponernos y vamos a hacer, a vernos. Con la combinación de colores también. Eso, bastante importante. Ya sabemos que para mayor asesoría personalizada tenemos a Verulú Boutique, que te damos muchísimas gracias por haber venido y mostrarnos tu emprendimiento. Ya sabemos que podemos encontrarte como arroba Verulú Boutique y bueno, también la vamos a tener este viernes, sábado y domingo. De algún set nos vamos a antojar. Claro que sí. Bueno, y yo decirte, Pau, aquí también que mañana inicia oficialmente la feria, deseando, declarando que sea un éxito. Tú también, Vero, que es primera vez participando de Feria Alfa, que lo vivan al máximo. Lo más importante es que se lo disfruten. Que se lo disfruten también y a todos los que nos están viendo, por favor, si pueden ir más que aprovechar esos descuentos o promociones, ir a apoyar también. Muy, muy importante. Totalmente. Cuando tenemos un emprendimiento, iniciamos un negocio, es la etapa más difícil porque tenemos que buscar los nuevos prospectos de ventas y tratar de mantenernos para seguir adelante. Como dice, pues acá potencia el crecimiento de tu marca en Feria Alfa. Tendremos este fin de semana. Ya tenemos fecha también, Mari, para próximas ediciones que van a ser en Miramar y en las dunas Open Villacampestre. Para el mes de junio tendremos dos ediciones de Feria. Excelente. Por supuesto, aquí vas a estar en los estudios de Me Gusta CTV, dándonos todos los detalles. Un placer tenerte aquí, Verónica, en Me Gusta CTV. Fue 10 y 44 minutos de la mañana, ya ahorita culminando este juernes, como le digo yo. Pero por supuesto, no podemos finalizar Me Gusta CTV ya ahorita porque también hay más invitados y eso con los cumplimentados. Por supuesto, no puede faltar los cumplimentados del día de hoy. Me Gusta CTV.